Ay, cómo llena y molesta una traición, aunque sea en la imaginación, cómo duele, aunque tú lo disimules, cómo duele una traición. Hay muchas penas que el tiempo hace olvidar, pero hay huellas que ni un siglo ha de borrar, cómo duele, aunque tú lo disimules, cómo duele una traición. Hay quienes desprecian al borracho por borracho, hay quienes alzan el vuelo cuando al pobre debe llegar, pero no hay piadosos que comprendan que en el fondo de una copa siempre existe una traición. Hay muchas penas que el tiempo hace olvidar, pero hay huellas que ni un siglo ha de borrar, cómo duele, aunque tú lo disimules, cómo duele una traición. Cómo duele una traición. Ay, cómo llena y molesta una traición, aunque sea en la imaginación, cómo duele, aunque tú lo disimules, cómo duele una traición. Hay quienes desprecian al borracho por borracho, hay quienes alzan el vuelo cuando al pobre debe llegar, pero no hay piadosos que comprendan que en el fondo de una copa siempre existe una traición. Hay muchas penas que el tiempo hace olvidar, pero hay huellas que ni un siglo ha de borrar, cómo duele, aunque tú lo disimules, cómo duele una traición. Cómo duele una traición.